Intermedic, láser and light solutions. Ginelase es el nuevo y revolucionario láser de CO2 de Intermedic para el tratamiento integral de la zona íntima femenina. Esta plataforma ginecológica es la solución más avanzada y efectiva para la atrofia vaginal, la incontinencia urinaria de estrés y el síndrome de relajación vaginal. Existen diferentes métodos para el tratamiento de la relajación vaginal, entre ellos la cirugía. Ginelase de Intermedic ofrece una alternativa de tratamiento mínimamente invasiva y sin anestesia para la atrofia vaginal y el tensado vaginal. El procedimiento se realiza introduciendo una pieza diseñada para el canal vaginal, semejante a un espéculo, por cuyo interior viaja el láser. La energía láser circula por el interior del mismo y al chocar sobre el espejo de oro situado en el extremo, refleja el haz de láser hacia la pared vaginal. Impactos de energía en forma fraccional, es decir, microlesiones térmicas separadas por tejido sano, son impartidos a lo largo de la pared de la vagina. El procedimiento consigue finalmente la cobertura en los 360 grados de la vagina. El depósito de energía térmica en el tejido de la mucosa vaginal causa el tensado y la contracción de la fascia endopélvica y del tejido del suelo pélvico. Genelase actúa de forma efectiva y sin incisiones en la incontinencia urinaria de estrés leve y moderada. La energía láser actúa sobre la pared anterior de la vagina, la fascia endopélvica y el tejido del suelo pélvico. Mediante el escáner GINESCAN, GINELASE imparte impactos de energía térmica fraccionales separados por tejido sano y de forma completamente aleatoria. Estos impactos son completamente homogéneos y muy adecuados para tratar superficies irregulares y curvadas como el suelo pélvico y la pared vaginal. Con estas técnicas y el control preciso de los pulsos especialmente diseñados para la mucosa vaginal, se entrega energía láser en el tejido que actúa por efecto térmico, desnaturalizando el colágeno. Sus fibras se contraen, se reorganizan y con el tiempo hay una neocolagénesis o formación de nuevo colágeno. El resultado es un aumento del tensado y un tejido más hidratado y engrosado, con mayor capacidad de contracción. GINELASE es un sistema láser muy versátil que tiene además otras muchas aplicaciones en cirugía estética vulvovaginal. La bioplastia, perineoplastia o blanqueamiento genital son sólo algunos de los procedimientos en auge para los que GINELASE es la opción más cómoda y segura. El tratamiento con el láser de Intermedic entra dentro del arsenal terapéutico y de las estrategias para promover la salud genital y sexual femeninas. GINELASE es la nueva opción no invasiva para el tratamiento de los síntomas vulvovaginales provocados por la edad, los partos y la falta de estrógenos. Sin incisiones, sin anestesia, fácil de realizar y ambulatoria. Intermedic. Siempre a la vanguardia.